Muy bien, pues ahora tenemos a Alejandro, que es la gente maja de Metringbook, que nos han hecho un foto aquí que se llama Calentringbook, y bueno, gracias a todos por escuchar o por estar aquí. Los que ya estuvisteis el año pasado en la Academia, siento deciros que los diez primeros minutos de la charla, voy a intentar resumir lo que dije y porque estábamos allí, entonces esos diez primeros minutos van a ser un poco aburridos, pero bueno, he querido aumentar, a ver si lo fue. Gracias. 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 Bueno, el Bitbook no es una multinacional, no somos Dell, no somos Asus, no somos... Somos así, comparados. Vale. El Bitbook pertenece a Lucodin, que es una empresa española, que se fundó en 2007, y bueno, en 2013 facturados de millones de euros, ya que ahora estamos cerca de millones de euros anuales. Bueno, somos una pyme, una empresa pequeñita, aunque no somos nuevos, emprender está muy bien, pero bueno, cuando llevas diez años en el mercado, también es de valorarnos, que seamos una empresa ya con experiencia y con una actividad de estructuración. Seguimos siendo más bien. Aparte de las cifras, hay algo que no se mide con las cifras o con la estructuración anual, que es que nos gusta lo que hacemos, y por eso empezó el Bitbook. Nosotros creemos en Linux, somos usuarios de Linux, somos administradores de sistemas, somos programadores, y llegó un momento, en 2013, yo lo tengo por ahí, llegó un momento en 2013, en el que, bueno, pues alguno de nosotros queríamos comprar un Bitbook, que nos superase dos mil euros, y nos dimos cuenta de que no había absolutamente nada con Linux. Bueno, Dell estaba preparando el XPS 13, que rondaba los mil trescientos euros, y que era más caro que la versión de Windows. Entonces te das cuenta como, uy, Dell está siendo elitista, el de Belloper Edition, y Linux no tiene que ser tratado como algo elitista en ese sentido. Como he comentado antes, con la creencia que teníamos del mercado, pues decidimos estudiar y ver la posibilidad de cubrir un pequeño área de negocio, que era el tema de los ultrabooks, con género Linux. Existen otras empresas que montan portátiles, o que ensamblan o venden portátiles, con distribuciones de Linux, pero desde nuestro punto de vista cumplen, o mejor dicho, no cumplen varias cosas, cumplen varios pecados. Uno de ellos es que no tienen ultrabooks, otro de ellos es, por ejemplo, que no, parece que que no se ha funcionado en la filosofía de GNU Linux. Nosotros tenemos un foro, y de hecho, cuando lanzamos nuestra página web, en 2015 fue cuando nació la marca, retrasamos el nacimiento de la página web un mes porque no teníamos terminado el foro, o sea, no habíamos todavía integrado el foro. Linux es comunidad, Linux es comunicación, Linux es foro, Linux es algo que las marcas no están dando. Entonces nosotros queríamos acompañar nuestra marca de foros, de manuales, estamos todas las semanas publicando un manual nuevo, somos una pina que intentamos modernos mucho y hacer movimiento y hacer ruido, y seguro que muchos o algunos habrán estudiado hablar de nosotros, pues porque cuando no estamos en un podcast, estamos en un sitio o estamos en otro. En ese sentido, es comunidad, es comunicación e intentamos aportar esa filosofía también al negocio. Evidentemente, el negocio requiere nóminas, pagar hipotecas, etcétera, etcétera. En ese sentido, no dejamos de ser una empresa, tenemos que ganar dinero, pero nuestra filosofía también es invertir nuestros beneficios en la comunidad, o sea, en hacer cosas con la comunidad. Algo que otras marcas que venden Linux llevan años vendiendo y no le están haciendo nada. Cuando nos dimos cuenta que habíamos un pequeño web de mercado para Foros, queríamos que tuviera tantas prestaciones, ligereza y buen precio, porque Dell era elitista. Y luego, pues, la elección del usuario. Por eso luego comentaré que los juegos son muy configurables. A la hora de intentar comenzar el negocio, nos dimos cuenta, como por ejemplo, si le hicimos a Inter España, a ver, los procesadores de Ultrabooks, que no nos encontramos en ningún mayorista, ¿cómo nos podemos escribir? Y nos dijeron, no, los procesadores de Ultrabooks se sueltan a la placa y en España no se hace. Aquí no puedes comprar procesadores de Ultrabooks. Entonces, pedí que ir a las fábricas de China. Entonces, bueno, empezó un año y medio de búsqueda y proceso y hacía, bueno, este es socio de Luis, en una de las fábricas de China, para poder encontrar, a ver, la aventura de ofrecer Ultrabooks y luego ya ver si somos a Inter España Linux. De hecho, durante mucho tiempo hemos trasteado y cachareado con dispositivos y muchos no se han sacado al mercado porque a lo mejor no cumplían la calidad que deben cumplir o la funcionalidad del Pro de Linux, ¿no? Porque no todo funcionaba con Linux. Vale, nada, esta es la fábrica y tal. Bueno, el diseño, el diseño del ordenador. Lo es un poco rápido, pero bueno. El diseño del ordenador, evidentemente, recuerda nuestro primer modelo, recuerda al de Apple. Bueno, queríamos usar un ordenador de calidad, de aluminio ligero, con formato de cuña, todo lo que sea de aluminio ligero, con formato de cuña, todo el mundo dice que es el león. Vale, bien, es bonito, pero no importa, en su sentido. Queríamos usar un diseño de aluminio ligero, y tuviese un diseño de tipo cuña, pues el león. Pues el león, el parecido. Ya que entramos en comparativas, cualquier modelo de configuración comparado con el de Apple, partimos de unos 300 euros menos. Yo siempre le digo a la gente que tiene un Apple, que si está acostumbrado a una serie de cosas, a un dispositivo, y, por ejemplo, ha habido clientes que han venido y nos han dicho, mira, es que me compré un Apple el mes pasado, mi hijo lo ha tirado, lo ha roto, y me cuesta un dinero a arreglarlo. ¿Vale? He pensado en que era uno vuestro. Y yo le he dicho, pero tú sabes lo que vas a perder de Apple, que no tenemos vosotros, porque Apple no es igual. O sea, lo que la gente no puede pretender es sustituir su Apple por un equipo, porque la webcam no tiene la misma definición, el toolpad no tiene el mismo tamaño, o tiene el mismo gesto. En ese sentido, aunque intentamos ofrecer un producto de calidad, somos conscientes, y debemos ser conscientes, de que si yo conduzco un Mercedes, bueno, no conduzco un Mercedes, de, no sé, 60.000 euros, y luego voy a comprarme un coche, pues, un Ford Mondeo de 40.000, seguramente tenga menos cosas. El Ford Mondeo tendrá muchas más cosas que el Tata de 10.000, porque por algo nos está costando 40.000, pero no es el Mercedes de 60.000, ¿no? En ese sentido, hay un, nosotros estamos en un nivel medio, de, dentro del mercado. ¿Vale? Esta es nuestra placa base, eh, la del modelo CAD, ahora lo voy a hablar del modelo CAD. Eh, tiene una rama para SSD, una rama para Wi-Fi, una rama para RAM, este es el hueco del ventilador, y aquí está el procesador, que va a soltar. ¿Vale? Si os dais cuenta, la placa base es una tercera parte del portátil. Si, bueno, es más o menos de su tamaño, es una tercera parte, pero, está debajo. Vale. Me he saltado una cosa. Bueno, eh, simplemente quería contar, lo empresariales con la comunidad. Bueno, eh, nosotros intentamos jugar en un equilibrio, eh, mamá, déjame hacerlo. Que, que yo hablo con mis sanciones muchas veces. ¿Vale? Eh, bueno, yo me diste con Polo, me veo con traje. Claro, cuando yo llevo a Samsung, por ejemplo, y le digo, oye, que te voy a comprar 200 SSDs, y nos vamos a gastar 10.000 euros en el próximo mes o meses en este CD. Claro, yo voy con traje. ¿Por qué? Pues porque estamos en el mercado empresarial. O sea, ellos sí que, para que te abran las puertas, o para que yo os pueda ofrecer un producto como este, yo tengo que meterme en un mercado empresarial en el que, bueno, pues hay que jugar con sus reglas, y con sus apariencias. Aunque luego yo le diábamos a decir, vamos a hacer camsetas de tipo, con mi negocio, que yo quiero un polo, déjame hacer. ¿Vale? Eh, y bueno, eh, es un, son mundos, el mundo de la comunidad, el mundo de lo empresarial, la verdad es que es difícil compaginarlo, pero, pero es nuestra, nuestra esencial. ¿Vale? Como bien he dicho, nosotros somos una empresa, tenemos que pagar las máquinas, todos queremos cobrar, la comunidad hace cosas fantásticas, y hay mucha gente de la comunidad que hace cosas y no cobra por ellas, eh, y a esa gente se merece apoyo, aplausos y donaciones. ¿Vale? Y nosotros, intentamos apelar eventos, intentamos aplaudirles, y hacemos los procesos. ¿Vale? Nada, bueno, durante este proceso, pues hemos ido cambiando componentes y mejorando cosas, y, eh, como somos programadores, administradores de sistemas y tal, pues también hemos desarrollado algunas aplicaciones que funcionan en nuestros dispositivos, y muchas de ellas, bueno, eh, algunas de ellas funcionan también en nuestros dispositivos. Son aplicaciones bastante sencillas, somos una pyme, no disponemos de los recursos de Dell, nos podemos poner dos años a desarrollar a un equipo, porque somos nosotros mismos los que desarrollamos. Entonces, vamos despacito haciendo pequeñas aplicaciones para Linux y para Ubuntu para que sean, eh, para que se puedan, eh, para que sean instales a la vida de usuario. Por ejemplo, el InfoEscencia es una aplicación, que, pues, hace una serie de… de cosas, que… cualquiera que se pegue con la consola va a poder hacer. pero que el usuario al final no tiene por qué pegarse con la consola. Dentro de ofrecer un ordenador al público, llegamos también al momento en el que hay diferentes targets. Está el cliente que es experto, que no le importa pegarse con la consola, y está el cliente al que le ofrecemos un ordenador que le garantizamos que le va a funcionar todo y, aunque puede ser el mismo cliente que el experto, ese cliente no tiene por qué pegarse con la consola. Entonces, nosotros ofrecemos las mismas aplicaciones para configurar el ordenador después de haberse re-instalado él sin necesidad de picarlo en línea de código. Alguna aplicación más, tenemos el Limbo Padre, que es una aplicación que cuenta los ciclos de batería de carga del ordenador y te va avisando, porque parece que el ordenador te avisa cuando la batería se está terminando, pero no cuando la has cargado el top, y cuando la has cargado el top deberías descontar, en todos los portugueses. Luego tenemos el Top Pack, que es para afinar un poco el comportamiento del Top Pack de nuestros portátiles, pero funciona con las librerías eBinput y EVD. Estas librerías son librerías genéricas para dispositivos Top Pack, y entonces se puede instalar este, el Limbo Top Pack se puede instalar en cualquier ordenador. Y el Limbo Padre, lo que pasa es que, dependiendo del fabricante de la batería, facilita y se va a hacer de una manera u otra dentro de Ubuntu, igual escribe el registro en pack 0, el guardo en pack 1, pero en un montón de ordenadores funcionan las dos aplicaciones. Como comentaba, no concederíamos tener una web que va a funcionar con el Linux sin el form, no como hacen otras. Y tutoriales. Tutoriales que muchas veces recibimos una pregunta de clientes, oye, ¿cómo voy a hacer esto? Y lo vemos y decimos, ¿hoy tenemos tiempo? Sí, al final del día tendrás un tutorial en la web publicado con capturas de cómo haces eso. Y le respondemos eso, y al final del día tienen el enlace con el tutorial completo de cómo hacerlo con las capturitas y tal. Hay otros días que no podemos y las respuestas son más rápidas. Y no incluyen capturas, solo son copia hasta aquí, pero hasta aquí, coge hasta aquí, pero hasta aquí. Pero bueno, el año pasado acudimos a la Academia 2016, porque un usuario como Vantazar, de que ya habéis oído hablar, llevaba un año con un ordenador de los nuestros y estaba muy contento y nos había hablado muy bien de vosotros y de nosotros a vosotros y acudimos. Y nos dimos cuenta de que, joder, cada vez mola, pero cada vez mola por la gente. O sea, nosotros, si no conseguíamos lanzarla, si teníamos un foro, también nos extrañamos. Bueno, yo personalmente soy usuario de Debian, desde Debian Woody 2003 y tal. Como sistema web, había visto en el distro antes, Andrej Martriva, ya no me acuerdo. Pero yo vivía encerrado en mi agujero. Y la verdad que era muy feliz, hasta que, bueno, yo consultaba en el foro y tal, pero no colaboraba con ningún tipo de entidad, ni asociación, en Valencia tampoco había nada. Y luego descubrimos que Kade tiene una comunidad muy activa, que es una comunidad fantástica, que mola porque estáis haciendo Linux. Joder, Linux es esto, es comunidad, es hacer podcast, es hacer telegram, es estar aquí, es... Y entonces le comentamos a Alex, a Alex Paul, que Kade... Bueno, le comentamos que es un escritorio cuyo nombre no puedo decir, es una mierda. Y dijimos, oye, que Kade nos mola, tío, y que es fácil y potente. La cura de priorizaciones desde nuestro punto de vista de Kade no es muy alta, con respecto al potencial que le puede sacar a Kade. Entonces le decimos, eh, nos gustaría, estamos vendiendo nada más con Ubuntu, con otro, con el otro, otro escritorio, me voy a decir el nombre. Pero, oye, que nos molaría ofrecer este, que, que podemos hacer, hacemos unos tutoriales para que la gente se cuesta dar el cambio, una guía básica, de inicio, ¿no? Para decirle, comprate tu el Linux con el Kade y no tengas miedo porque, de aprender Kade porque, eh, la curva de aprendizaje es pequeña y el potencial que le puedo sacar es mucho. Y hablamos de eso, es el manual de Kade. Lo que pasa es que luego la cosa es que la cosa es que también nos ven, estamos a emocionar a Alex y yo, y, y llegó el momento de fusionar nuestros logotipos, los portátiles están en el, al lanzar al micro, en la entrada, y el, es una fusión de nuestro logotipo de Xui. Y, además, vino para, vino, vino para el pelo porque Alex nos dijo, además, eh, estamos trabajando en Kade Neon, que es nuestra distribución propia, porque, Kubuntu no está tan animado y no nos deja sacar las últimas versiones, los últimos paquetes, los últimos plasma, la alternación a 5 o 10, por ejemplo, que está ahora en Neon, Kubuntu todavía la cosa 5 o 8, y nos molaría que los portátiles llevaran Kade. Y, ahí, como fantástico. Los desarrolladores de Kade Neon pueden probar Kade Neon en un ordenador. En un ordenador que luego el cliente puede comprar, con la misma configuración. Y dices, guay, es buena idea, vamos a hacerlo, lo estamos haciendo bien. Nosotros, después de año y pico, nos dejamos el modelo Katana, que era el que sustituía también el portátil que sacamos a la venta. Y el modelo Katana, normalmente, se vende en negro y en dorado, y... y el modelo Kade se vende en gris. Durante año y pico, el modelo respondido nuestro era el gris. Quisimos dejarle, en exclusiva a Kade, el gris de 13 pulgadas. Interiormente, Kade y Katana son lo mismo. Es el mismo procesador, información... Pero, el Kade es de gris. Por lo que más vendíamos, el de Kade, el de los de Kade. Para que se venda, y de cada venta, vamos a hacer una. Una donación, hay un porcentaje que se dona a Kade EUR. En el 17 de febrero de 2017, Kade con tu ARG hizo el anuncio del portátil. Y, por lo que me han comentado, es la segunda, o de las segundas entradas más leídas. ¿Vale? PC World, Compiler Hoy, Linux, CNN, Telegram, Google, 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 Google. Hemos enviado y a las de arriba a Alemania, Austria, a varios medios. Lo han probado, han hecho... O sea, la comunidad se ha movido muchísimo, ha creado muchísimas noticias, en ese sentido... La verdad es que ha sido fantástico, ¿no? Verte en tantos medios y ver que la idea estaba creando tanto revuelvo. Estamos a... Veinti... Veintiuno. Veintiuno. Seis meses en casa. Bueno, el de 4 milidades vendidas. Se han vendido por el de 4 milidades de acá. Vale. No pasa nada. Estas cosas pasan. Eh... De momento es una media para el de 4 milidades. Eh... Es una realidad, ¿no? Aquí nos planteábamos... Hablaba el otro día con una ley y decir, bueno, yo te paso, estoy pasando cifras de lo que estamos vendiendo y tal. Eh... Estoy haciendo el report principal. Le decimos a la comunidad que estamos vendiendo, nos lo decimos. Es que se entera la competencia, la competencia. Bueno. Vamos a decirlo. Tampoco pasa nada. 44. Pero bueno. Pues la verdad es que es poco. Pero bueno. Para todo el reporte que se montó, es poco. Si no se les ha mencionado en ningún sitio, estaría bien. Pero bueno. Eh... Es poco. ¿Volvería a hacerlo? Sí. Sí. Sin dudarlo. Es que no lo dudaría. Si es que... Yo quiero pagar las nóminas y las bibliotecas. Ya está. Es que no hay más. O sea, hay que decir... No somos una multinacional. No somos de él. Que... Eh... Sacó el proyecto Sputnik para desarrollar. Cuando el XPS13 sacó el proyecto Sputnik. Estuvieron desarrollando con el core. Y ahora no cerraron porque no se venían suficientes unidades. No somos una multinacional. Que mira. Que abre un proyecto y... Un tiempo después dice. No. Eh... No me da suficientes cifras, ¿no? Mientras no te paga para otras nóminas. Suficientes. Vale. ¿Por qué? Pues porque venimos también de Linux. O sea, hay que decir. En el momento en el que... Si volvemos atrás. A cuando en 2013 empezamos a buscar un traducs con Linux. Y empezamos a buscar un traducs con Linux. Y empezamos a comentar. Que queríamos... Hostia. ¿Y si nos tiramos nosotros? Llevamos muchos años vendiendo hardware. Pero ¿y si nos tiramos nosotros? A... A importarlos. Y a terminar de sembrarlos aquí y tal. Pues muchos otros maestros de informática. Que facturan 30, 40 y 120 millones de euros al año. Me decían. Alejandro. Estoy loco. El mercado de Linux. Es un mercado súper pequeño. Y hay una empresa española y tal. Y otra que aquí. Que están haciendo algo y tal. Es un mercado muy pequeño. No tenéis target como para convertiros en una multinacional. Digo. Perdona. Que no quiero ser una multinacional. Eh... Estamos... Todos estamos aquí para ganar el miedo. Para cobrar la pandemia. Pero... Eh... Nuestra mentalidad es diferente, ¿no? De esa mentalidad empresarial. Que... Pueden tener otro... Otro proyecto. Otras empresas. Entonces yo creo que el que nosotros seamos una pyme. Y apoyamos a software libre. Aunque nos cuesta mucho más. Porque... Tenemos menos recursos. Y perdimos más tiempo en responder en el foro. Que en responder preguntas por correo. Que ya estaban respondidas en el foro. Por desgracia pasa mucho. Jeje. Uno le responde en el foro. Y 17 por email. Y le dice. Ya te... Te respondo. Pero la pasaría de preguntar en el foro. Porque ya está respondido. Pero bueno. Aunque gastamos mucho más tiempo. Tiempo. Eh... Tiempo. Que por ejemplo. Cuando tú te compras un portátil. Asus. Por decir. Una marca. Ya que estábamos hablando de él. Eh... Cuando tienes un problema. No vas a la marca. Seguramente. Un problema con... Con el software. Te lo buscas por internet. Eh... Que respondamos. Pero. Que bien viven. Las otras marcas que... ¿Vale? Que se busquen la vida. Yo les vendo hardware. Y luego que pregunten por ahí. Y se busquen la vida. ¿No? ¿Entendido? Si les falla el hardware. Si evidentemente acude esas marcas. Pero si te falla cualquier otra cosa. Seguramente. Te vas a poder buscarse la vida. Y ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que analizar. Cuáles son los motivos. De las 44. Y ya. ¿Qué tenemos que hacer? Vendidas. En las 44. Niñas vendidas. Eh... Bueno. Se siguen vendiendo. Uno o dos. Entonces. Tampoco es que digan. ¿No? Se ha dejado de vender. Porque. El producto es una castaña. No. De momento. No tenemos esa estipa. De hecho. Eh... No hay tramitaciones. Sin garantía del producto. Hubo un cliente. Que lo devolvió. Pero. Está en su derecho. De hecho. Podéis comprar cualquier otro que es linkbook. Y si en los primeros que hicieron. Si os habéis hecho. Lo devolvéis. Nos hemos pasado con la castana. Y. Y. Con el proyecto. Excalibur no. Porque ya. Llevan todo un 700. Llevan todo un tonal de. Pero. Cuando tú. Vendes algo. Más de una vez. No. Cien veces. Doscientas veces. No. Cabe la posibilidad de que. Uno. Te lo devuelva. Entonces. Lo consideramos normal. Que un cliente. De los 44. Bueno. No. No. Es. No. Es. Significativo. Que el producto. No sea un producto de calidad. Además de que el producto en sí. Como producto de calidad. Pues tenemos muchos otros feedback. Muy buenos. ¿No? Pero. Si. Tendremos que analizar. Que estamos haciendo. Y que podemos hacer. Para mejorar. Una de las cosas que. Pensábamos. Hablaba bien con la ley. Que es. El usuario. No se cambia por todo. Y cada año. Menos mal. Que. Yo soy usuario. Yo y mi familia. Y menos mal. Que no nos está pasando. Como los móviles. Que a los años. Ya están. Menos mal. Pero bueno. Esto es un motivo principal también. Por el cual. El consumo de portátiles. Y sobre todo con Linux. Si Linux es un mercado pequeñito. Y los ordenadores no duran 4 o 5 años. Pues. Es posible también que las ventas no sean. En proximas todos los dos. El target. Es lo que he comentado. El público de Linux. Es un público pequeño. Pues. También. Recibamos reportes. De que el tosta es simple. Tosta funciona. Tienes. Tres dedos para hacer clic en medio. Dos dedos para hacer clic derecho. Deslizamientos de izquierda. Para borreados en el navegador. Deslizamientos para ir. Y tal. Pero no tienes textos. Pues una cosa. Por ejemplo. Que comentaba. A un usuario que viene de Mac. Que quiere sustituir su Mac. Por su linkbook. Y dice. Hey. Que no tiene textos. Si. De momento. No tiene textos. Es un pecador. Que el KDE. No tiene textos. Pero de momento. No tiene textos. Vamos a ver si es simple. Cosa otra vez para ver. Que el tosta tenga textos. Que no sea simple. Eh. El wifi es decente. Está bien. Aunque. Presenta una cobertura. De entre un 10 y 15% menos. Que dispositivos de plástico. Que el mismo wifi montado. En una carcasa de plástico. El wifi funciona. En una. Aunque a veces estamos un poco estigmatizados. Por ese 10% que no hace señal. Que a lo mejor puedo recibir en un ordenador de plástico. Otro aspecto de la cámara. Es mejorado. Si. Las 6 horas de la batería. La verdad es que también. Hemos recibido gente. Que está muy contento. Que la batería. De su casa. De su mismo. Que dure 6 horas. Y gente que dice. 6 horas le pasa un poco. También. A veces. Que viene. Gente que viene a Smart. Y. Y. Están. Están. Estupulados. Número. Porque. C Ya te has cuenta. De que. Muchas crusitas. Que mejorar. Y. Tenemos. Que seguir instalando. El mercado. porque el TypeJet es pequeño y no se cambia de botánica. Y de momento el ordenador sigue limpio, uno o dos a la semana. Como siempre, vamos a hacerse de garantía de todos nuestros productos, podemos reducir a entrega de beneficios sin coste. Y luego, bueno, también fuera de, por ejemplo, Baltasar hace los años que se compró el ordenador, y ahora que, no sé, cambiarle la batería, porque dice que la batería le dura, creo que dijo ayer, que estaba en un 98% de capacidad, dos años después. Es algo fantástico. No pasa siempre. Hemos tenido algún cliente que a los tres meses la batería sería muerto y evidentemente se la cambia de garantía. Pero bueno, que si no fuese caso de Baltasar, y si es el recambio, porque fuera de garantía, la batería solo dura una hora o lo que sea, pues nosotros vamos a estar ahí. Y de hecho tenemos recambios y tenemos piezas y forma parte de lo que es ofrecer un producto al cliente. Y estamos haciendo tutoriales, estamos con el foro y creo que el feedback y las opiniones de la gente están siendo buenas. Quería contar rápido el principio, porque era un poquito lo que somos nosotros, que era lo que empecé en el pasado, y luego ya creo que cogida la carrerilla, me van a sorar el día. Vale. Bueno, en el futuro queremos que siga siendo más Linux. Y si tenéis preguntas, encantado. Una cortina. ¿Has comentado el tema del Wifi que es 10% menos? Simplemente porque es de aluminio, y el aluminio crea interferencia. Bueno, el aluminio crea interferencia, pero cualquiera. O sea, nunca habéis cocido una lata de Coca-Cola y puesta en la antena del router. Entonces, va, que no soy yo el único... ...fix que está agregado. ¿Habéis visto el tutorial de cómo aumentar el Wifi de tu router? Sí. Lo que es una lata de Coca-Cola, la ves por la mitad, la curva... ¡Está en internet! Yo lo he visto con brindos. ¿También? Eso es más. Eso es por el aluminio, es por el rebote. Las botas, ¿no? Las botas rebotan en el aluminio. Claro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Las al aluminio no rebotas? No, escúchame, rebotan más en el aluminio. Entonces, ¿qué pasa? La parte trasera, que tú ya estás cubierta, vale, está rebotando hacia la antena, pero la parte delantera, que está abierta, no está rebotando hacia la antena, ¿no? Entonces, es una obligación de cobertura, lo que hacíamos en los botes, en los que nos encantaba gacharrear, era una mejora de cobertura siempre que estudieses tus dispositivos de la lata para atrás. De la lata para atrás. ¿Vale? Entonces, es uno de los motivos, sí. También es cierto que, algún portátil ultrabook, cuando nosotros vamos y decimos, a ver, Wi-Fi para ultrabook, y usan el formato de FGG2, te dicen, mira, pues tenéis estas y estas, y cogemos las de Intel, y Intel te dice la cobertura y la velocidad, y te da una cifra muy buena, ¿cierto? Siempre saben vender muy bien. ¿Vale? Pero, las que no son más ultrabook, te dan mejor en cifras todavía. ¿Vale? O sea, que además Intel ya te está ofreciendo un producto, que sabe en esos formatos, la cobertura es menor. Además de que el tipo de conexión de la antena es diferente, ¿no? O sea, no puedes coger una, una tarjeta Wi-Fi, de, eh, ordenador portátil normal, y meterla en un ultrabook, porque la conexión es diferente. Pero tanto la conexión que va a la placa, de FGG, o la conexión de, de la antena. ¿Vale? Pero bueno. La otra pregunta. ¿Y, eh, has comentado el tema de, hay que desconectar el cargador con el cargador, ya que esto ya sabías lo que? Eh... Aquí pasa lo siguiente. ¿Vale? Sí, sí, sí. Aquí pasa lo siguiente. Eh... En teoría, ¿vale? Eh... Bueno, yo personalmente, no soy un experto en baterías, ¿vale? Conozco, algún, más, experto, lo llamo de alguna manera, de la Universidad Política y Técnica de Valencia, y me comentaba, que en baterías de litio, por mucho que los mecanismos, eh, ya trabajan en, dejar de calentar la batería, cuando está cargada, es verdad, dejar de calentarse, los estudios dicen, de los científicos dicen, que, sigue siendo recomendable, porque, aunque sea, un mínimo, mínimo, mínimo amperaje, le está entrando la batería. Mínimo. Bueno. Y dijimos, vamos a hacer una aplicación, que te avise que ya está cargada, ya se la quitas, y te notifica en el escritorio, con batería cargada, ya la puedes quitar. Y la amplificación, pues si quieres, la muestras, recursivamente, la muestras una vez, es una aplicación muy tonta, pero, bueno, ahí está. Marcia. Pregunta. Bien. En el nuevo modelo, ya, en el Toppa B, hay mejora bastante. El Toppa, del nuevo modelo, hablamos, del nuevo modelo, de Calder, del Pro, del Excalibur. Vale, el Excalibur, el Excalibur, que usa Toppa Sinatix. Eh, ya que hemos sacado el tema, no solo vendemos el Calderismo, vendemos el, el Pro y el Excalibur. Estos si que usan Toppa Sinatix, porque Sinatix, si que fabrica el tamaño, que encaja con la mercada. Aquí, el principal problema que tenemos, lo bueno de ser una Pyme, es que le hacemos los Calderinos, porque nos moda bien. Lo malo de ser una Pyme, es, que, eh, yo le digo a Sinatix, oye, fabricamos un Toppa, para el modelo Calder, vale, y Sinatix me dice, 10.000 unidades, y la paso. Y yo le digo, uff, 10.000, estos. Entonces, el problema que tenemos, con, con el modelo actual de KD, es que, el Toppa no es Sinatix, es Handix, es otro fabricante, y no tiene, funcionalidad implementada, extra, para, vimos. Eh, en los dos modelos, si que se fabrica de ese tamaño, que encaja con la carcasa de aluminio, y si que Sinatix, en el Pro y en el Excalibur, tiene, puedes ponerle gestos, configurártelo, y, hace más tarde. Pues ya. ¿Tienes preguntas no me? ¿Tienes dudas? Tú y yo ya sabes que tenemos una pregunta pendiente. Si te he preguntado porque soy masoquista, digo... No, en serio, si hay alguna duda o alguna relación, dime. ¿Afuera de España vendéis bien? Fuera de España vendemos, de hecho de esas 44 unidades... La habitación es fuera de España. Yo cuando he recibido su portátil en la empresa, no sé ningún problema porque trabajamos con el típico Apple, el Nodo, que no es mayoría, y HP. Entonces, justamente yo estoy mirando el Nodo de Catana, y la verdad es que cuadraba perfectamente. Pero claro, tenemos esos modelos que no podemos salir de ahí. Y yo que sé. ¿Es claro, no? No sé, Andrés, que está esta empresa en español aquí haciendo... Sí, la verdad es que el principal motivo por ahí que enviamos unidades a reviews a Austria y tal, es por esto, ¿no? Porque en realidad se puede ofrecer la legalidad que ofrecen en otros países y necesitábamos que alguien haga una review en aquel país para que alguien de ese país confíe en esa marca, ¿no? Y por eso han habido algunas unidades que han viajado por Europa. Algunas han vuelto un poco dañadas, pero no me acuerdo. Vale. Vendemos fuera de Europa, o sea, perdona, vendemos en realidad a todo el mundo excepto a Rusia, porque un cliente los quiso comprar de Rusia, y la aduana rusa lo envió de vuelta, porque dijo que si el cliente no era empresa y no estaba de alta como portador, no podía recibir la mercancía, algo extraño. Porque nos dijo el cliente, compro cosas en otros países y no le pasa. Y dijimos, a Putin no le cae bien España, o Linux, o algo. Entonces quitamos Rusia de la opción de compra, y hemos enviado a China, a Estados Unidos, a países de Europa, muchos, ¿no? Francia, del Unido, Suiza, bueno, Suiza, en Suiza hay aduanas, ¿vale? Como en otros países. Es que lo bonito de vender en Europa es que el producto le llega al cliente y no tiene que pagar nada, y si nos envía de vuelta tampoco que paga nada de la aduana. Lo malo de Suiza es, si el cliente tiene que enviárnoslo en garantía también, bueno, que hay que pagar aduanas. Nosotros tenemos que pagar aduanas porque la aduana española, como nos ha pasado, le decimos, no, esto es un producto para tramitar en garantía. Y dice, no me cuentes cuentos, tú paga el IVA otra vez, ¿vale? Y tienes que pagar 300 pavos otra vez de IVA para sacar el cliente repararlo y enviárselo de vuelta. Entonces es cuando dices, esto es Suiza, muy lindos son, ¿eh? Pero bueno, anécdotas tenemos mogollón, tened en cuenta que llevamos más de dos años en este mundillo. Y bueno, en el de otras más divertidas, en el de otras más buenas, en el de otras más malas, pero bueno, vamos a seguir aquí metiendo el dedo de la llaga y estando mucho tiempo más. Te voy a hacer una pregunta, ya que más chichas. Independientemente del nivel de calidad, ¿vale? Y no sé exactamente cómo estáis tratando de tener la realimentación sobre el modelo de Cali. Vuestras sensaciones, este es el camino que deberíamos llevar en el sentido de que estáis ofreciendo a vuestros clientes un producto que es totalmente, con comillas, controlado por vosotros, tanto de Harvard como de software, con estos que estáis colaborando en este proyecto. Es decir, este es el camino que deberíamos seguir, ¿esa es vuestra sensación? Bueno, un poco, también es lo que he comentado antes, ¿no? El portadillo es algo que se cambia constantemente y tampoco es fácil la compra del ordenador, ¿no? Yo me puedo comprar la camiseta de CAD o un dispositivo más económico por simpatía con CAD. Entiendo que, bueno, no queremos que el CAD del Linux sea la versión para desarrolladores, aunque el DELS llama ser el XPS 13 Developer Edition y no desarrollarse nada con él. Pero no queremos que sea para los desarrolladores, queremos que sea para la comunidad y en ese camino a seguir lo que tenemos que hacer es mejorar ciertas cosas. Sí, la pregunta es, si ese camino a seguir, ofrecerlo. Sí, en el sentido, por ejemplo, de esa otra marca que usted está pensando, que te lo ofrece todo, ¿no? Porque tiene su hardware, tiene su sistema operativo, ¿no? Y como que tiene el control de todo el producto, ¿no? Entonces, como que es la situación de, bueno, no se está fortificando. Entendente, cuatro ventas, seis meses, bueno. No lo podemos enseñar de éxito ni de superventa, pero un poco como, bueno, pues las sensaciones que recibimos sobre esos 44 que hemos vendido es que la cosa está bien, que tener un mayor control que a lo mejor que tú puedas, pues los otros que estés vendiendo lo vendéis con, lo que sé, con otro sistema operativo o con muchos sabores de Linux, ¿no? Sí. Y a lo mejor no podéis controlarlo tan finamente, ¿no? Lo que pasa es que hay un feedback, hay un feedback que mayoritariamente es bueno, es cierto que también que el usuario que está satisfecho no suele decir nada, ¿vale? Y el usuario que dice algo negativo te hace mucho daño y, bueno, el feedback sobre el CAD es bueno, no hay comentarios realmente malos, han habido de algún otro modelo también comentarios realmente malos. Y, bueno, un cliente se le partió el ordenador de forma vital, al final de recibirlo, y nos puso verdísimo, 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 verdísimo en su blog, pero no contactó con nosotros para preguntar si entraba en garantía. Luego otra vez, luego contacté yo con él, lo localicé, porque viene a entrar en el blog, pero qué triste es, ¿no? Joder, también es un feedback, ¿no? Dime, se me ha roto el portátil por la mitad, digo, ¿no? He empezado a pagar el portátil en el blog diciendo, no soy ningún Hulk, pero se me ha roto. Pues igual, con el transporte se dio un golpe y a los dos, cuatro días de abrirlo tú termine de partirse algo que se había empezado a partir internamente, que es lo más posible. Pero, bueno, nos pusieron súper, súper verdes en el blog, que vaya mierda de mi madre, ¿no? Luego contacté con el cliente y le dije, a ver, no os has dicho nada, el quejarte al mundo, pero quejate a nosotros y danos una gofetada, si te parece. Pero la velada a mí mismo, o sea, en el sentido de informarme de lo que ha sucedido. Y luego el cliente dijo, tira la forma, manejando, voy a quitar atrás del blog y del portátil haz lo que quieras. Y yo le dije, pues lo que quiero es lo que te digo, recogerlo, ver qué tipo de ruptura tiene y hacerme cargo de lo que me corresponda, como garantía. Bueno, entonces, bueno, el feedback sobre el KDE no es un feedback negativo, si hemos recibido feedbacks, pues de, por ejemplo, Alix, como usuario del KDE, del linkbook, nos dice que está acostumbrado a topback con muchas más funcionalidades, ¿no? El feedback va de cara a tus citas que podemos mejorar, ¿no? Y bueno, son cosas que tenemos que tener en cuenta y que debemos hacer. Entonces, vuestras sensaciones, este quizás es más el camino más que ofrecer a que el usuario pueda elegir muchas más cosas, ¿o no? Hombre, yo soy de la sensación, o del pensamiento que el usuario tiene que poder cambiar el instrucción todas las veces que quiera, ¿no? Entonces, darle opciones al usuario. Nosotros nos liamos con la manta, por ejemplo, el modelo Pro viene con Full HD y QHD Plus. Dos pantallas totalmente distintas, ¿no? De 1920 x 1080 pasas a 3200 x 1800, en 13 pulgadas. Mi socio, como siempre, me dice, joder, Alejandro, está loco, 13 pulgadas con esa resolución. Es que sí, que sí, que vamos a traerlas. Y... el 40% de los Pro que estamos vendiendo ya con esa resolución. Mis socios me dicen, joder, siempre te hago caso porque siempre que te digo que estás loco, al final se acaba vendiendo, ¿vale? Entonces, quitarle opciones al usuario, yo creo que no sería el camino. Sí que es cierto que los intereses, quitarle opciones, por ejemplo, de distribuciones de Linux. Sí que es cierto que, mola, por decirlo de alguna manera, trabajar con CAD y que ellos prueben un equipo y nosotros tengan FIFA más de ellos y podamos mejorar cosas con ellos. En este sentido, bueno, anécdotas, hemos tenido unas cuantas, por ejemplo, Cadeneon usa para instalar el sistema operativo unos paquetes que era Canonical, pero Cadeneon nunca había ejecutado un buen config prepare, que es un comando que deja el ordenador... O sea, nosotros si estábamos en sistema operativo, lo configuramos, el ordenador, el ordenador, el ordenador... Luego le hacemos el comando, el ordenador config prepare, y cuando el cliente le hace el usuario le dice, hola, dime tu nombre de usuario y tu contraseña, ¿no? Ese es lo que hace el ordenador config prepare. Cadeneon nos dijo, coño, falla de verdad, no lo habíamos visto nunca, no lo sabíamos, porque nunca le habíamos dado la distribución de Neon a un ensamblador y había ejecutado comandos. Entonces, ¿qué pasa? Que se ejecutaba y luego fallaba. Y luego fallaba, primero una cosa, y luego, ¡hostia, ya va! ¡Perfecto! Vale, ahora resulta que el usuario lo recibe y lo primero que le pregunta, perdona, no es para la primera pregunta, es seleccionar el lenguaje y luego ya te pregunta cuál es tu servicio con esta señal. Segundo frase que nos encontramos, le pregunta el lenguaje al usuario. Y entonces, cuando le pregunta el lenguaje al usuario, el usuario pone, yo soy inglés o yo soy griego. Es un color más raro este nombre. Pone griego, ¿vale? Y te dice, error, pero en griego, ¿eh? No puedo descargarme los paquetes del idioma. ¿Vale? Y es que el altconfig prepare no te pide la clave del wifi al principio. Entonces, si tú compras el ordenador y tú en tu idioma lo quieres configurar, ¿vale? Entonces, es cuando dices, ¡ostras! ¿De verdad tan poco canonical? Porque esta parte, la desarrolló canonical, se dio cuenta de que si no le pide el wifi al usuario, no se puede descargar su lenguaje, porque el sistema operativo no es dinero, todos los lenguajes, puestos. Entonces, en el momento en el que le vas a pedir al usuario, en el primer momento, su usuario y su contraseña, para que configure propiedad del ordenador, si no le dejamos los paquetes del idioma con listos en un sitio, y ya lo hacemos, para que no te den el wifi, no le va. Entonces, yo creo que nosotros también hemos ayudado a la comunidad, ¿no?, reportando una serie de fallos, es decir, ¿sabes? ¿Qué pasa? Supongo que quien desarrolló aquello, lo hizo con ordenador de sorpresa conectado por el cable de red, ¿sabes? Entonces, el lenguaje de red funciona de justísima madre, ¿no? Pues sí, el dispositivo de estructura que está en la entrada de red, funciona de puta madre, pero claro, lo coges en un portátil, y antes de irte al wifi, tienes que configurar ya algo, y si lo tienes que hacer aquí o no, no te deja continuar, es raro que puedes continuar, pum, y ahí se queda. Entonces, bueno, comunicación con la comunidad, joder, es... Perdóname, he dicho joder. Bueno, ya que hay niños, estamos ahora en infantil. Joder, es muy importante que hay algo en creación de la comunidad, es muy importante que a nosotros nos falle algo, y digas, James, me has fallado otra vez, ¿vale?, y me sepas empezar a molestarle porque sea, o Carl, o... Bueno, porque son gente muy ocupada, aunque nosotros también. Pero bueno, es muy importante en este sentido, que había hecho una razón en la comunidad. Bien. Entonces, es que había otras cosas que no querías que los usuarios hicieran con comandos, o sea, y habías desarrollado una... En hipoesencia, sí. Sí, sí. Una aplicación para usuarios finales. Sí. ¿En qué consiste? ¿Qué tiene que los... que la gente no pueda hacer? Cuando tú... Sí, cuando tú... compras un ordenador de Slimbook, otro, y instalas un sistema operativo, pues, por ejemplo... Bueno, no tengo que ir sentidos instalados. Una de las cosas que haces es... Te baja los últimos drivers del Wi-Fi. ¿Qué pasa? Canonical no proporciona los últimos drivers de Intel. Pasa lo mismo con Plasma. Canonical en Ubuntu está metiendo el 5.8, y Cadeno está ofreciendo otros 5.10, ¿no? Pues pasa lo mismo con los drivers del Wi-Fi. La última acción no está en el repositorio de Canonical, ¿no? Pues... El lingüe center se baja los últimos drivers del Wi-Fi, y te lo pone. Eh... Te activa el controlador alternativo de Torpa, por si quieres probar el libinput en lugar de EVD. Hacer una serie de cambios, ¿no? Los que tú podrías hacer por terminar, pero que no tienes que aplicar código para hacerlo. Y luego, además, también tiene otra pestañita de opciones avanzadas, pues yo qué sé, te libera el boot si... Bueno, había un fallo típico en Ubuntu, que era que cuando instalabas muchos cámaras, se utilizaban mucho, te decía que la versión boot estaba llena, pues ajustar un clip para vaciártelo, liberar, la versión boot, liberar, tal. Hacer unos test de rendimiento y de resultados para enviar el servicio técnico. O sea, hay una pestañita donde hay unos botoncitos, que es, si te falla algo, le decimos al cliente, si te falla algo, le decimos al cliente, si te falla algo, le decimos en utilidad, le decimos al cuarto botón, y enviamos el fichero que te devuelve. Y ese fichero tiene toda la información relativa que pensamos que puede contener ayuda para decirte que es lo que te está fallando, ¿no? Le ejecuta una serie de scripts. Al final casi todos, es bad, casi todos son scripts y... y... lo único es, al darle a eso al final, ves a la segunda pestaña y ves a las tercer botas. Y así. Vale. Aunque lo que hace ese tipo de series, está todo explicado en tutoriales y está bajo el botón. Todos los scripts están. ¿Más? Bien. ¿Diferencias, cierres de rasgos entre Facebook y Facebook? Bueno, eh... Compilando Podcast... ¿Lo conocen? El podcast de Compilando Podcast... Bueno, es un podcast de Facebook. Creo que en un par de semanas salió una entrevista en la entrevista a Pc.buntu. Eh... Los chicos de Pc.buntu, eh... comentaban en la entrevista que se publicara. Eh... Que... Venden a nuestros linux como tienda. O sea, son una tienda. De hecho, contactaron con nosotros para ver si podían, eh... venderlos en linux en sus tiendas. Para ellos venden BANT. Eh... La marca propia que tiene es Tuxi, pero en realidad... Eh... Está renombrada desde BANT. ¿Vale? Pero bueno... O alguna diferencia mínima hay. Y tal. Entonces, ellos... Ellos... Ellos lo dicen en la entrevista, ¿no? Ellos se promocionan más como una tienda, ¿no? Que engloba varios equipos que, eh... funcionan con Ubuntu, ¿no? Nosotros nos preocupamos por que haya más distribuciones. Que haya un foro. Que el cliente me pueda comprar con el Samsung a 3.000 Mbps del disco duro Samsung M2 de 3.000 Mbps, o sea... Eh... Damos mucho más que una tienda. Porque el cliente, además de que se puede configurar la verdad, mucho más... Eh... Que en ningún otro sitio. Queremos dar un foro, queremos dar un soporte, queremos desarrollar aplicaciones para Linux como ya lo estamos haciendo. Proyecto. En su modo, ¿cómo afecta a Triskel? Lo que pasa con Triskel, el principal problema... Bueno, no es Triskel, pero no es Inter. Eh... La filosofía de Triskel está muy bien. Por ejemplo, eh... Triskel en sobremesa lo habrás... usado, el portátil es difícil. Es difícil que... te vaya la wifi o te vaya el chipset en Triskel, porque Triskel no te permite instalar el driver de Intel. Por ejemplo, ¿no? Si el chipset es de Intel o la wifi es de Intel, en Triskel no vas a poder instalarlo. Nuestros portátiles, por desgracia, tampoco. Porque cuando vamos a comprar wifi, la que mejor resultado me parece que va a dar va a ser la Intel, la compramos en Intel, y Triskel nos permite Intel. Eh... Entonces, Triskel, por desgracia, es una instrucción que no podemos dar. Podemos dar... Ofrecemos Linux Beam, Cadeneon, eh... 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 Underworks, Fedora... Mmm... Bueno, es que son diez... o por ahí. Pero vamos, ofrecemos unas cuantas. Hay algunas como Triskels, Triskels, ahora que no llegamos a la instalación. Porque... no permite instalar el driver de Intel porque no sigue la... la positiva de Triskels. ¿Se pueden vender adaptadores para...? Lo del wifi. Triskels. Sí, de hecho, un cliente me dijo yo lo tengo con Triskels. Y yo le dije, no te va a funcionar el wifi. Y me dijo, no importa. Eh... ¿Puedes poner un adaptador? Y le dije, claro, claro, es más, te lo pongo yo, te lo incluye en el precio, que no pasa, es un adaptador que se ve, y yo quería funcionar. Y lo compro con Triskels. Claro. Fantástico, ¿no? Sentido. Anécdotas tenemos, como yo. Y... Podría estar hablando... Sí. ...hasta que... ...hasta que... ...hasta que... ...hasta que... Muchas gracias. Gracias.